Ya te conozco de otra vida cruzando la plata curándome con tu voz Vas con el corazón por fuera te has dado la vuelta te creces con el dolor has querido hacer el camino largo has venido para compensar tanto mal Yo crecí decepcionado y me has encontrado con poco en lo que creer pero ahora quiero ser un árbol que crezca a tu lado que aguante el invierno de pie que no vuelvan los demonios nunca más que la mecha no se apague en el mar que esta mierda ya no tenga final que la historia empieza en este amor que la historia empieza que si es que no lograma y nos vemos en el mar que no llame la tristeza que no queda nunca más Música Cada vez que nos besamos, se besan nuestros muertos al borde del río, sí Siento que todo el universo descansa un momento, que encuentro mi sitio al fin Que no vuelven los demonios nunca más, que la mecha no se apaga en el mar Que esta mierda ya no tiene final, que la historia empiece en este amor Música 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 Música